Para extraer factor de una raíz, primero tenemos que descomponerlo, porque es un número un poco grande, ¿verdad? Acá, aparte también puede ser, ¿se podrá dividir entre 2? Sí, porque termina en cifra para así que entre 2 queda 120, todavía se puede entre 2, 60, entre 2, 30, entre 2, 15. 15 ya no se puede entre 2, pero sí entre 3, que queda 5, y 5 entre 5, 1, así hasta el 1. Acá agrupamos ahora de 2 en 2, pero que sean iguales. Acá hay 2 iguales, sería el número 2, exponente 2, porque hemos agrupado 2. Aquí hay otro, 2 iguales, 2 a la 2, y acá con el por. En los que quedan ya no hay otros 2 números iguales, así que multiplicamos los que sobraron, 3 por 5, 15. Exponente 2 hemos hecho que aparezca, porque el exponente 2 se elimina con la raíz cuadrada, así que 2 sale acá afuera, igual acá, 2 con su raíz se va y queda 2, así con multiplicación. 15 se queda dentro de su raíz porque no tenía exponente 2. Los que están afuera, 2 por 2, 4 y... Listo, entonces ya hemos extraído el factor de la raíz, en este caso como 4. Así, como que se quedan engo subseturo. 1. 1. 4.